...las universidades, pero no todas. La idea es concentrar los recursos, las personas que investigan en unas pocas instituciones o universidades y que otras universidades se dediquen a otras cosas. Por ejemplo, a formar profesionales, etc. Es retero, no estoy haciendo de esto una crítica, sino simplemente es tornar a él o a lo que nos es familiar. Pensar que no es obvio que las cosas sean así. Y, ante última diapositiva, algunas cosas que nos hacen más a nuestra educación física. Como por ejemplo, delimitación de un campo de saber específico de la educación física versus diversificación del conocimiento y del campo profesional. ¿Qué quiero ponerle en interrogación a esto? Entonces, al menos desde que yo llegué hace un año y algo al CAIS, he denido en varios textos de colegas, incluso programas, unidades curriculares, que es como que en los últimos años se ha ido consolidando un campo específico de la educación física. Admito que mi percepción es completamente la contraria. O sea, mi percepción es que lo que es esto de la educación física camina hacia una cada vez más mayor diversificación. Tanto en el campo del conocimiento, como en el campo profesional, como en el campo de la formación. Entonces, acá la pregunta es si esto, digo, sería realmente una descripción que estamos viendo o es algo que, como la expresión de un deseo. En mi experiencia y en otros lados, diría que no es lo que está pasando. Es que no estamos caminando hasta una cada vez con formación de un campo académico propio. Creo que ayer, en la presentación, en el último comentario de Jales, creo que mencionó algo, me parece que iba un poco en esta dirección. Es más, en esto, o sea, al ver las distintas prácticas, cuando vemos de repente lo que es, no sé, educación física escolar, el deporte competitivo, la educación física relacionada, no sé, a la fitness, o a la salud, o a la recreación, cuando pensamos los valores y objetivos orientadores de ese tipo de prácticas, sería hasta cuestionado, podríamos pensar, si realmente es posible mantener la unidad de la formación en la educación física. Si vemos, por ejemplo, y tomamos como ejemplo, no sé, la medicina, la medicina a pesar de que ha incorporado cada vez nuevos campos, ha mantenido su unión, es la medicina. Si vemos otras áreas, como por ejemplo las ingenierías, se ha venido diversificando a través, tipo como un árbol, o sea, cabe a ramas y cabe más ingenierías, y algunas incluso salen de una facultad e ingresan a otras. Entonces la pregunta sería, ¿será que la educación física, o con la diversidad de valores y objetivos orientadores de las distintas prácticas, es posible mantener la unidad de la educación física en el futuro? Lo mismo, en algunos países se está diversificando, no se está manteniendo la unidad. Esto del problema epistemológico de la educación física. La pregunta es, ¿existe un problema epistemológico particular de la educación física? Desde que yo soy estudiante, se habla del problema epistemológico de la educación física, mi pregunta sería, ¿si existe un real problema epistemológico particular de la educación física? Admito que no, 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 digo, bueno, es más rápido. Carreras disciplinares versus carreras profesionalizantes. Es decir, o sea, la educación física, como el trabajo social y como, han ingresado en forma relativamente apreciente a la universidad. Creo que existen diferencias marcadas, o sea, si bien cada carrera o cada campo profesional tiene sus particularidades, quizás sí se puedan, en cuestión de objetivos, objetivos orientadores, lo que son las carreras profesionalizantes y las carreras más disciplinarias, digamos, biotímica, o en la parte de ciencias sociales, o lo que es la educación física, el trabajo social, o lo que sería cualquier otro profesorado, que si bien en el caso de Uruguay no están dentro de una universidad. En ese sentido, o sea, en las diferencias entre sus objetivos, también sería preguntarse el rol de la investigación y la atención en unas y otras. ¿Será que la investigación tiene que tener el mismo peso en una carrera profesional que en una carrera, digamos, más disciplinar? Es la pregunta. O, o similar, rol de la investigación en el grado y el epocrado. En el caso de Licef, hemos decidido por un, por ejemplo, un trabajo final, una tecina final, que sea una investigación. La pregunta es, ¿será que es la...? ¿Es ese el modelo que debemos seguir? ¿No podría haber otro proyecto de intervención, monografías, o de repente pasantías con informes? Hay varios modelos. La pregunta es, de repente, ¿es ese el modelo que tenemos que seguir? En lo personal, capaz de exactar un poquito, creo que la investigación, no la preparación, en el sentido de las herramientas, de los herramientas de lo que significa investigación, pero investigar en el grado, la pregunta será si no será una pérdida de tiempo. ¿Será que todos debemos desempeñar las tres funciones? O sea, independientemente que estemos de acuerdo que de repente la universidad, o cada servicio, cada facultad, o cada departamento, de repente, tenga que desempeñar las tres funciones, la pregunta sería si, en el caso de cada uno de nosotros, de repente nos toca más a los docentes, si todos debemos desempeñar las tres funciones. O de repente no podría ser otro camino, otra estrategia, que la institución o que el departamento sí participe en las tres funciones, pero no necesariamente cada uno de los docentes, en ese sentido. Aquí es, en el caso de nosotros, los docentes, o los estudiantes que van a ser futuros docentes también, tal vez sea una cuestión más personal o de identidad. Si somos o queremos ser o nos consideramos docentes que investigan o investigadores que hacen docencia, creo que no es un juego de palabras, sino que hay muchas cosas tras eso. Entendiendo que además, o sea, docentes no es simplemente dar clases, investigadores no simplemente publicar papers, es mucho más que eso, pero sí, de repente, nuestro papel, nuestra identidad, o lo que consideramos más, no sé, nos identifica más, es de repente el ser docente o el ser investigador. Y lo último de esta parte de acá, ya estoy cerrando, es en el caso del plan de estudios de Licef, lo que sería en alemán el de las ciencias humanas versus las ciencias naturales. En lo personal, veo, quisiera plantear más como una pregunta más que una apreciación personal, es si no habrá un desequilibrio demasiado acentuado, y en este caso para el lado de las ciencias humanas. O sea, sin negar la enorme importancia que tienen las ciencias humanas, la pregunta es si no estará un poco por demás desequilibrado. No digo esto en el sentido de, de repente, pensando simplemente en el tema práctico o pragmático de la preparación para el campo profesional, y tampoco, de repente, porque temas de entrenamiento, de la fisiología, que tengo particular interés, y bueno, a veces uno capaz que tiende a llevar el agua para su molino, que por entonces... No, creo que es pensando en el tiempo que estamos atravesando, el tiempo histórico que estamos atravesando, siglo XXI, con los adelantos o conocimientos en el campo de la biología molecular, de las neurociencias, en el campo de la informática, si es posible llegar a entender lo que está pasando en el mundo actual, las cosas que van a seguir pasando, si no tenemos un mínimo conocimiento de esas cosas que están pasando. Si podemos llegar a entender el mundo y si podemos prepararnos, porque los que estudian ahora van a estar trabajando de aquí a pocos años y quizás en 20, 30 años. Va un poquito más por ahí. Y termino. O sea, es para decir... La idea es eso, es tornar ajeno a lo que nos estudiamos. Quizás pensaba colocarlo más en forma de pregunta, quizás afirmé más que coloqué preguntas, pero la idea es esa idea de cuestionar. O de otra forma, una forma de hacer esto es, de alguna forma es mirarlo desde otra perspectiva, o ir un poco contra la corriente. Creo que la crítica, la reflexión, la diversidad de opiniones me parecen cosas importantes y saludables en instituciones y sociedades democráticas y me parece que es interesante estimular el diálogo, la reflexión, la crítica. Aunque admito que esa crítica a veces puede tener resistencias y solo espero que si aparecen resistencias sean un poco más amigables de las que aparecen ahí. Muchas gracias. Y para mostrar que puede uno como no casarse y se hace bien también, por la parte del principio. ¿Cómo? 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 Bien. Bien. Ahora vamos a pasar la palabra, voy a presentar primero a uno de los invitados y pasarle la palabra, luego al segundo pasarle la palabra y después la idea es abrir a diálogo. Entonces presento a Saito Mbazani, a la izquierda de ustedes, es licenciado en Educación Física por la Universidad Federal de Santa Catarina, doctor en Educación también por la Universidad Federal de Santa Catarina, docente del Departamento de Educación Física y docente del Programa de Postgrado en Educación, también de la Universidad Federal de Santa Catarina, vicecoordinador del Núcleo de Estudios y Pestizas en Educación y Sociedad Contemporánea, también por la misma universidad y por la CNPG. Y bueno, vasta experiencia en investigación y enseñanza en las áreas de Educación y Educación Física con énfasis en fundamentos de la Educación y de la Educación Física. Entonces ahora Jason, la palabra. Gracias. Buenas noches a todos y a todas. Gostaría de agradecer la organización del evento por la invitación y por la posibilidad de compartir esta noche con ustedes y con los colegas de la mesa. Quería pedirles licencia para poder hablar en portugués porque se trata acá sobre todo de una tentativa de articular el pensamiento en el tiempo. Nosotros tenemos un límite de tiempo para hablar y me siento más cómodo hacerlo en portugués. Incluso hice un par de apuntes y de notas acá que están tanto en castellano como en portugués. Espero no me confundir tanto. Y si tienen duda sobre lo que hablo, por favor me contesten que yo tentaré decir de otra manera para que possamos nos entender. Si? Está bien? Entonces ahora cambio el tipo y paso a hablar en portugués. Bueno, el primer punto que yo gustaría de salientar es la dificultad de propuesta para esta tarefa para nosotros aquí en la mesa hoy. Falar sobre y articular en un tiempo relativamente curto tantas cosas, ¿no? Construcción académica, investigación, extensión, ensino, educación y entrenamiento. Por eso mi estrategia fue elegir tres desafíos que considero relevantes. Certamente habría otros. Yo mismo gustaría poder hablar sobre un más, que es sobre la relación entre ciencia y política. Quizás, en el debate, a gente pueda retomar eso. Y que yo considero que son desafíos importantes para la construcción académica del campo de la educación física. Los desafíos que yo elegí yo noméí de la siguiente manera. Intervención profesional como criterio de identidad de la educación física. La relación teoria y práctica. Y, nuevamente, el problema de la identidad y del campo de la educación física. Habría, como yo dije, un cuarto desafío a relación ciencia y política, pero por una cuestión de tiempo yo voy a restringir a los tres primeros. Sobre estos desafíos, haré assertivas y preguntas, tomando como punto de partida a mi percepción, pero también de otros autores, sobre el proceso de desarrollo académico del campo de la educación física en Brasil y mi propia experiencia como profesor, investigador y entrenador. Paso, entonces, directamente al primer desafío. Intervención profesional como criterio de identidad de la educación física. Están podiendo comprender bien? Bueno, evidentemente, así como, de alguna manera, el propio Carlos ya abordó, hay una suposición, una presuposición, creo que por parte de los organizadores del evento y tal vez del propio campo de la educación física, que es que hay una identidad entre ensino, enseñanza, educación y entrenamiento. Y yo voy a partir de este presupuesto para hacer un conjunto de reflexiones y de preguntas. Inicialmente, me gustaría hacer dos. Que identidad sería esta? Y yo volvería a esta pregunta en la secuencia. ¿Y si hay una jerarquía, sea académica, social o político-ideológica, entre estos ámbitos? Enseño, pesquisa y extensión. Creo que para la segunda pregunta la respuesta es sí. Porque hay una valorización económica y social, que, por otro lado, no siempre son coincidentes, puedo citar aquí varios ejemplos, pero me restringo al caso de un estudante, orientando de doctorado, que es profesor de educación básica, profesor de educación física en la escuela, y entrenador de las categorías de base, de inferiores, de un clubo profesional de Florianópolis, un clubo profesional de fútbol de Florianópolis, la ciudad donde está localizada la Universidad Federal de Santa Catarina. Como profesor de educación física, él tiene una remuneración salarial superior a de treinador. Mas si le fosse exigida a necesidad de abrir mão de una de las dos actividades, él probablemente abriría mão de la actividad profesional de profesor, porque a de treinador, apesar de ser menos valorizada economicamente, o de receber, cobrar menos por isso, él tem una mayor valorización social. No Brasil se passa esto con mucha frecuencia en relación entre atuar en espacios formais de ensino, como profesor, o atuar en espacios no formais de ensino de educación física, como en el caso de los bachareles y los profesionales de educación física. Y esta hierarquía acaba también de alguna manera influenciando en la legitimidad de las pesquisas en estos respectivos ámbitos. Una tercera pregunta certamente sería muy importante aquí que es si esta identidad no es absoluta ¿cuál es la especificidad de cada uno de estos ámbitos? Porém, yo no tendré tiempo para desarrollla y por tanto no voy a ocupar de ella aquí. Apenas anuncio para que a gente también pueda eventualmente un debate considerado. En relación a la primera pregunta que identidad sería esta pienso que estamos hablando de áreas o ámbitos en este sentido podríamos nos preguntar ¿es la intervención profesional sobre el cuerpo un buen criterio a impulsionar el proceso de construcción académica de la educación física? Y más, ¿es la intervención académica en la educación física, por tanto, sería la gradual fundamentación científica das prácticas profissionais? En cierto sentido, pienso que sí, que en alguna medida el proceso de desenvolvimiento académico tiene a ver con la fundamentación científica de nuestras actividades profissionales. Porque esto tiene a ver con la pasión de ocupación de las profesiones y a organización de sistemas de ensino producida por los estados de la acción y de la cual la universidad es una de las instituciones que dan licencias para las actividades profissionales. Y, en nuestro caso específico de la educación física, tiene también con su inserción, como pontuaba Carlos, en la lógica universitaria. Cierto? Y, en este caso, hay diferencias en relación a los contextos brasileños, argentinos y uruguayos, que tienen a ver, en mi opinión, fundamentalmente con una cuestión temporal, no necesariamente de naturaleza distinta, este proceso de inserción en la lógica universitaria. El hecho es que, en Brasil, este proceso se dio entre los años de 1970 y 1990, al paso que, en Uruguay, esto inició a partir de 2006. En Argentina, yo no tenía certeza de cuando esto sucedió, pero me parece que está en medio entre estos otros dos contextos. Porém, este proceso de desenvolvimiento académico, que tiene a ver con la tarefa social históricamente atribuida a la universidad, en alguna medida podemos identificar esta tarefa tanto no modelo francés, mas, sobretudo, no modelo alemão de universidad, significa não só o interesse na ciência e no saber científico, sino que também pelo fazer científico, ou seja, por fazer ciência. Penso que a educação física no Uruguai e também na Argentina está justamente nesse momento de maior interesse pelo fazer científico que no saber científico. E, como eu lhes disse, esse processo no Brasil se deu já há algum tempo, embora precisemos admitir, e há colegas aqui do Brasil que podem nos ajudar nesse debate posteriormente, que não realizamos essa passagem de uma maneira exitosa. essa passagem de um interesse na ciência para fundamentar as nossas práticas para um interesse no fazer científico, em produzir conhecimento científico em educação física. que implicações há em tomar a intervenção sobre o corpo como critério para o fazer científico na educação física? Voltarei a essa pergunta em seguida, pelo menos eu vou tentar fazer isso. E passo para o segundo ponto que eu gostaria de abordar como um desafio no sentido do desenvolvimento acadêmico do campo, que é a relação entre teoria e prática, que evidentemente tem vinculações com esse primeiro desafio que eu acabei de anunciar. Queria fazer aqui uma distinção que eu não sei que penso que não é exatamente um mero jogo de palavras entre o interesse em fundamentar as práticas ou as atividades profissionais na ciência e o interesse em fazer ciência como atividade profissional. Eu gostaria de dizer que de alguma maneira ou de defender pelo menos aqui que são duas coisas distintas. Uma coisa é de alguma forma tomar a investigação ou a pesquisa como critério organizador ou orientador da formação profissional. Isso seria importante para qualquer área de intervenção. Mas outra coisa é fazer pesquisa de forma como prática profissional. Certo? Então, parte um pouco dessa distinção. A pesquisa como prática profissional, ou seja, o fazer científico, exige uma formação acadêmica. Exige uma formação que nós poderíamos dizer teórica. teórica não como uma aprendizagem que se realiza por meio da leitura de livros e artigos, porque, como nos ensina Bourdieu, fazer pesquisa envolve a aprendizagem de um ofício e que, nos termos dele, como Bourdieu, é eminentemente prática, essa aprendizagem. Mas teórica no sentido do processo de construção de um objeto de investigação. Dido de uma maneira bastante simplista, e eu não ignoro o problema que há na distinção que farei na sequência, a gente não investiga fenômenos, a gente investiga objetos. E um objeto é sempre construído teoricamente. Tentarei dar um exemplo. O esporte, que é um elemento comum tanto ao ensino à educação quanto ao treinamento. Quando a gente investiga o esporte, é necessário primeiro pensar sobre o seu conceito. Porque designamos esporte, porque designamos pela palavra esporte, coisas diversas que se modificam muito profundamente com a passagem do tempo e que dizem respeito a instituições, ações, lugares, espaços, etc., onde esse fenômeno acontece. Pensar esporte existe considerar, para dizer de uma forma direta, como essa multiplicidade pode ser captada em uma unidade. Esse é o trabalho conceitual. Porque se pode ou não falar, por exemplo, de esporte na antiguidade. Porque se pode ou não demarcar o esporte como uma prática eminentemente moderna. são alguns dos exemplos que têm a ver com essa necessidade do trabalho conceitual e, portanto, teórico. Tomando o caso brasileiro como exemplo, mas que não é restrito a ele, essa exigência de formação teórica produz uma espécie de binômio que considera o problemático para o desenvolvimento acadêmico de um campo e que aparece geralmente da forma dos teóricos de um lado e dos práticos do outro. Me parece que há uma relação diferenciada com a teoria científica, evidentemente, se o propósito é fundamentar uma intervenção profissional ou se o propósito é fazer pesquisa como atividade profissional. Alguém poderia dizer, provavelmente com razão, que meu raciocínio não faz mais do que deslocar esse binômio para outros povos, que seria, por exemplo, o do pesquisador e o do profissional. Mas perceber e refletir sobre isso talvez seja uma maneira de lidar com as características singulares do campo da educação física. Eu mesmo, por exemplo, quando me perguntam qual é a minha profissão e eu respondo professor de educação, em educação física, preciso esclarecer em seguida que não se trata do que a pessoa geralmente está pensando, de que eu dou aulas em educação física na escola ou conduzo sessões de treinamento corporal. Mas meu problema tampouco se resolveria se eu dissesse que sou pesquisador em educação física. Por exemplo, ou então que sou pesquisador em educação ou ciências da educação, considerando como apresentou o Carlos o meu vínculo com o programa de pós-graduação em educação. Nesse sentido, a educação como área de saber enfrenta problemas muito semelhantes do que a educação física. Por isso, em seguida, tomarei algumas perguntas e reflexões que o filósofo francês Bernard Charlot faz para o campo de pesquisa em educação no Brasil. Então, por que considero a relação teoria e prática um desafio para o desenvolvimento do campo? Porque, de modo geral, a partir dessa polarização se nega o interesse ou a legitimidade do fazer científico e sua possível especificidade em educação física. Essa negação, adaptando um pouco as ideias de Charlot, aparece em três tipos de discursos que frequentemente encontramos tanto no campo da educação quanto na educação física e que evidentemente estão mesclados, se confundem às vezes e que eu separarei aqui, assim como ele o faz, apenas para fins didáticos. O primeiro discurso é o que eu chamaria a partir do Charlot de discurso espontâneo. Cada um tem uma experiência com os conteúdos da educação física, por assim dizer, como o esporte, a dança, o jogo, etc. E sabe ou acha que sabe alguma coisa. Mas não se pode confundir e ter uma opinião, dizer o que acreditamos a partir de uma experiência pessoal e produzir e produzir um saber, ou seja, um discurso no qual a significação das palavras é controlada, no qual levamos em conta diversas formas de colocar o problema, vários pontos de vista, no qual nos apoiamos em provas que podem ser verificadas por qualquer um. O discurso da experiência frequentemente obstaculiza a passagem da esfera da opinião para a do campo do conhecimento, fundamental para o desenvolvimento acadêmico de qualquer área. Mas essa tarefa não é fácil. Quem orienta pesquisas de mestrado ou doutorado sabe que, com frequência, os estudantes querem desenvolver uma pesquisa para mostrar o que se quer mostrar geralmente. Aquilo que já se sabe. De antemão. O segundo discurso é o discurso do prático que acredita saber porque tem uma prática. Ele opõe em sua prática as teorias com o argumento de que ele pode apresentar resultados enquanto o teórico só pode falar. É preciso sair dessa pseudo-oposição e esse é um desafio fundamental para o desenvolvimento acadêmico de qualquer campo entre teoria e prática e da ideia falsa sobre o meu ponto de vista de um debate entre a teoria e a prática. Na verdade, aquilo que o prático opõe à teoria não é, como ele acredita, sua prática e sim seu discurso sobre sua prática. Ora, esse discurso utiliza conceitos o mais às vezes não controlados e frequentemente enraizados em uma teoria sem que o prático o saiba. Podemos interpelar o discurso do prático do ponto de vista de seus conceitos e podemos interpelar o discurso do teórico do ponto de vista de seus dados e da relação com os conceitos e com as situações concretas. A prática não é um argumento e sim um problema do debate que deve ele próprio ser analisado. Por outro lado, é preciso confrontar as teorias que mobilizamos e ensinamos em nossas atividades de ensino e pesquisa com as situações concretas do âmbito profissional e que muitas vezes questionam o valor de nossas teorias, incluindo-se aí a questão do valor do ponto de vista da verdade. O terceiro tipo de discurso é o discurso pedagógico. Podemos, é claro, designar coisas diferentes com a palavra pedagogia, mas, de modo geral, quando falamos que é uma pedagogia tradicional ou uma pedagogia crítica, uma pedagogia dos conteúdos ou de Paulo Freire, uma pedagogia montessoriana, etc., ou, no caso da educação física brasileira, uma pedagogia crítico-superadora ou crítico-emancipatória, não sei se vocês sabem exatamente a diferença entre elas e se é que há de fato alguma diferença. Estamos nos referindo a uma característica fundamental. Elas unem diretamente fins e técnicas ou meios. Cada uma é um conjunto de fins ligados a uma concepção filosófica e muitas vezes política de infância, de ser humano, de aprendizagem, por exemplo, e traduzidos em práticas específicas. A pedagogia não é fundamentalmente um campo de saberes. É, como diz Charleau, um campo de axiologia prática, um campo de valores com os meios de colocá-los em ação, ou um campo de práticas ordenados para determinados fins. Nesse sentido, muito mais de conhecimentos, a pedagogia produz descrições, relatórios de experiências, manifestos, porque tem sempre um lado prático e militante. Ela é objeto de experimentações, de debates, de pesquisação e produz mais convicções, instrumentos e inovações que conhecimentos demonstrados. Aqui também poderíamos incluir no âmbito do discurso pedagógico como uma possível reflexão um olhar psicanalítico, o qual me parece que os colegas aqui do ISEF, mas também de outras universidades no Uruguai e na Argentina têm feito recentemente e que sinteticamente poderia resumir na constatação da impossibilidade de dizer o que se faz e de fazer o que se diz. Parto para o terceiro problema, o terceiro desafio, que é novamente o problema da identidade do campo da educação física. Como eu estou a ver o tempo? Sim. Estou chegando ao final. Se aceitamos que a intervenção profissional sobre o corpo é um critério impulsionador do desenvolvimento acadêmico do campo da educação física, como por exemplo o próprio professor Walter Braff, que estará conosco amanhã aqui, tem defendido há anos no Brasil e se aceitarmos também um conjunto de classificações que se faz sobre atividade científica e que organiza e hierarquiza o fazer científico, por exemplo, em pesquisa de base, pesquisa aplicada, ciência, tecnologia e tecnociência, como falou ontem Luiz Beares. E se aceitamos essas classificações, e estou de acordo nesse sentido com o Adorno, que diz que as classificações são fundamentais para o conhecimento, embora o conhecimento precisa destruir as classificações, seria importante então considerar o que significa dizer que a educação física é uma tecnologia, uma tecnociência. E eu penso que o Foucault certamente estaria de acordo com esse diagnóstico. E se quiserem, podemos considerar, por exemplo, a exposição da professora Gabriela de la Roy ontem, junto com a exposição do professor Luiz Beares. Eu não faço aqui nenhum juízo de valor, por favor. Foi isso que ela nos ofereceu, uma tecnociência. Portanto, sob esse ponto de vista, a exposição dela ou o trabalho dela é muito mais de educação física do que foram as exposições dos colegas Emiliano e Luiz Beares. Evidentemente, eles estão desresponsabilizados de qualquer culpa porque eles não são da educação física. Então, eles são inimputáveis nesse sentido. Ou ainda, o que seria uma pesquisa de base ou aplicada no contexto de uma área tecnológica? Claro que tecnologia aqui não tem a ver, não tem o mesmo sentido que tecnologia, por exemplo, para uma engenharia, mas tem um sentido aproximado e semelhante. Aqui se coloca o problema das fronteiras, já elaborado, mas não necessariamente solucionado, por exemplo, por Alexandre Vaz em texto publicado na Revista Brasileira de Ciências do Esporte e resultando de uma fala em evento organizado pelo Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte como par da programação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Assim como ele, vejo que as fronteiras que são potencialmente positivas para a intervenção profissional são problemáticas para a construção de um campo de saber, mas também para a política, como no caso das fronteiras materiais e simbólicas entre países, por exemplo. Existe uma pesquisa em educação física específica, original? Ou esse é o nome que damos a um conjunto de pesquisas a partir de referenciais teóricos e metodológicos de outros campos de saberes que lidam sobre a intervenção sobre o corpo? Existe uma área chamada educação, uma área de saber chamada educação física? Vocês viram que eu acabei de falar em outras áreas, ciências do esporte, ciências do movimento humano, o nome me parece pouco importante, ou educação corporal, o nome me parece talvez pouco importante, o importante é considerar que se trata de uma área de saber. Ou será educação física uma área de práticas e de políticas sobre as quais diferentes ciências humanas e sociais da natureza produzem conhecimento? Bem, poderíamos tomar aqui alguns exemplos, mas me reporto, por exemplo, ao debate que ontem o professor Emiliano teve com colegas da plateia e dizia que o médico, e o argumento vale também para nós de educação física, não deveria meter-se a fazer sociologia a menos que estivesse disposto a discutir teórica e metodologicamente seu trabalho dentro das regras do jogo da sociologia. Ou, por exemplo, tomando o caso do esporte, quem está mais autorizado a fazer pesquisas sobre a história do esporte, um historiador ou um professor de educação física? Se bem, tendo os argumentos arrolados na mesa de ontem que tratou justamente da relação entre ciência política e técnica, não há possibilidade de um objeto interdisciplinar na pesquisa. A pergunta que eu deixo é se é pertinente ou não articularmos de modo interdisciplinar a intervenção profissional, que não é a mesma coisa que a pesquisa segundo o meu argumento aqui. Qual é o principal desafio nesse sentido? É de evitar a redução dos nossos departamentos, faculdades, programas de pós-graduação, etc., apenas em espaços institucionais, posicionamentos institucionais, nos quais colaborem ou colaboram especialistas que fazem formação acadêmica, às vezes também profissional, em diferentes áreas. Nossos departamentos deveriam ser mais do que locais onde encontramos pessoas que fazem pós-graduação de sociologia, história, antropologia, psicologia, fisiologia, bioquímica, biologia, educação ou educação física. Essas pessoas trabalham juntas nos mesmos ambientes, departamentos de educação física e o ISEF tem quatro. Pesquisam nas mesmas estruturas da pós-graduação que no Uruguai estão em desenvolvimento, mas isso não quer dizer que existe um saber, um campo de pesquisa específico chamado de educação física ou ciência do movimento humano, como ocorre no Brasil. A educação física possui uma realidade institucional, administrativa, organizacional, uma dúvida, mas não tem existência sistemológica específica, o que não significa infinitamente a ausência da necessidade de uma reflexão inter-estemológica. Como podemos enfrentar esse desafio? Primeiro, considerando e enfrentando essas problematizações, algumas inclusive sintetizadas inicialmente pelo Carlos. Segundo, trabalhando para construir ao menos uma ideia de uma cultura comum. Essa cultura comum permite que as questões sejam colocadas de outro modo. Produz uma especificidade das pesquisas desenvolvidas nas faculdades de educação física ou nos cursos de educação física. Isso me parece poder estabelecer o consenso entre aqueles que dão importância ao fato de trabalhar no mesmo campo, a educação física. Quer continuemos a nos definir como uma disciplina de origem, sociologia, história, fisiologia, biologia, etc., quer sonhemos com a construção de uma disciplina específica denominada educação física, podemos concordar com a ideia de que a cultura comum e que o fato de ela introduzir uma certa especificidade nas pesquisas feitas por nós é algo indispensável. Com a condição, é claro, de interessarmos-nos pelo que fazem nossos colegas, de ler o que eles produzem, de promover debates com eles, de ter projetos comuns. Quem aceita essa ideia da cultura comum já introduz uma especificidade no campo da pesquisa e educação física. Essa ideia da cultura comum não se define somente pela atenção dedicada às pesquisas ou outras disciplinas sobre a educação física, mas também por uma certa relação que se estabelece entre as práticas e as políticas de intervenção sobre o corpo. Obrigado. Aplausos 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 Não combinamos entre os não combinamos nada cada um ou seja, o título é bem amplio mas parecido como uma fortaleza não combinamos previamente cada um que nos vamos a falar mas que cada um falara e tomara o tema da forma que eles fizeram. Então, pode ser algo bom ou pode ser que as discussões de parte de nosso sistema de mucho contacto. Vamos a ver de lo que apareceu interesante a esse tema. Bueno, agora o próximo expositor Javier Caso Sabianera Licenciado em Ciencias de la Universidad de Física e Deportes por la Universidad de Extremadura España Doctor em Fisiología de Exercicio também por la Universidad de Extremadura España Professor Adjunto de Departamento de Educación Física e Deporte de ISEP en Rivera Director de Laboratorio de Análise de Renguin Humano também en Rivera e Entrenador de Atletas Jóvenes durante mais de 13 anos Javier Muchas gracias Buenas tardes a todos todas Buenas Noches também para os que nos estão seguindo por streaming desde España Espero que minha mãe tenha podido contar até agora e un saludo também para ela para todos e bueno vengo de Rivera sim pero já ven que por meu acento é um pouco raro é um pouco raro como que não se vea já igual para mim é um orgulho venir de Rivera porque de alguma maneira represento não tanto minha figura como o que se está desenvolvendo em Rivera e aunque pode sonar como demagógico para mim a gente que está aqui trabalhando do tipo como estudiantes que ademais han venido alguns me parece que merece a pena mencionarlo e por isso eu digo efectivamente como decía Carlos não temos combinado a intervenção aunque eu acho que isto não se vai acreditar de que comece a falar e vem a haver opções que de alguma maneira vão intercalándose de uns e de outros então ao final estamos dentro do mesmo paradigma e é fácil que coincidamos e justamente contrariamos o nosso momento o qual é o que vamos então a falar de ensinança de educación e treinamento que é o que se pediu eu não posso agradecer que o comité académico me tenha invitado basicamente porque eu sou comité académico também então pareceria como ilógico não mas sim agradeço que na CAI que hayan aguantado e que algumas pessoas abandonadas que ainda querem continuar escuchando o que les vou comentar bueno sin dilatar mucho mais o tema les quero comentar hablando de educación física que digamos en el foco de la dirección a cá decía un amigo mío maestro de educación física en la escuela allá en España hay una carrera específica para dar la educación física en la educación primaria y los licenciados de educación física digamos comentaré más abordando el trabajo en la secundaria y decía este amigo mío que la educación física primero es educación y después física pero justamente lo que nos distingue dentro del campo de la educación es la parte física ¿de acuerdo? por tanto desde esa perspectiva quiero también de alguna manera lanzar algunas reflexiones y parece contradictorio porque hasta ahora mis compañeros y yo lo que estamos haciendo es preguntas a ustedes constantemente reflexiones etcétera cuando parecería que lo lógico es que vengamos aquí a contar algo y que ustedes sean los que hagan las preguntas pero bueno esperemos que no se les quiten las ganas de hacerlas bien ¿qué ocurre? que yo vengo desde una perspectiva un poco distinta una perspectiva que a veces suena raro ¿verdad? que se llama la ciencia de la actividad física del deporte y que se ha mencionado de alguna manera acá tanto ese nombre como a veces un poco el campo de conocimiento de la educación física que está de alguna manera reflejado dentro del contenido de este encuentro y claro es que las ciencias de la actividad de la actividad del deporte incluyen a la educación física de alguna manera este es el concepto y el término que reúne a todo aquello que de alguna manera muchas veces parece dispar ¿de acuerdo? y bueno hasta el tema de la ausencia pero también hay cuestiones relacionadas con el entrenamiento deportivo con la actividad física para la salud con cuestiones de la gestión incluso deportiva y ¿saben qué? yo he hecho el ejercicio de preguntar a nuestros estudiantes allá en Rivera que es una carrera con un plan de estudios distinto si todos quieren ser profes de educación física en la escuela en los liceos y bueno no todos tienen intereses diversos ¿no? como les decía incluso teniendo en cuenta que nuestro plan está orientado muy hacia el contexto educativo primero les voy a empezar a hablar de qué entiendo yo por algunos de los conceptos que están incluidos acá en el caso de la enseñanza enseñar yo lo que entiendo por enseñar es una acción de transmisión de conocimiento propiamente dicho donde tenemos por un lado a alguien que tiene en este caso el enseñante que tiene una información que va a transmitir a pasar a alguien que desconoce esa información que es el aprendiz por otro lado básicamente lo resumo así como yo lo entiendo ahora bien aquí me surgen una serie de preguntas ya acerca de cómo transmitimos esos conocimientos y ahí donde está la clave desde mi punto de vista nosotros tenemos con los docentes dentro de la carrera de educación física acá un papel importante para hacer ver una diversidad del campo de la educación física que a veces está como muy concentrada y polarizada Carlos mencionaba alguna cosa al respecto en algunos paradigmas muy específicos entonces en este sentido para mí es importante el cómo se transmiten esos conocimientos y cómo esos estudiantes los reciben porque a veces estamos acostumbrados a que dentro de nuestro campo se base todo en la repetición y al final los estudiantes terminan yendo al campo laboral a repetir lo que escucharon y no tienen la capacidad de innovar y de avanzar a partir de lo que recibieron que es como justamente avanzan las sociedades como le decía hay un importante rol del profesor de educación física y está demostrado y comprobado y se conoce su papel determinante en algunas cuestiones relacionadas con el movimiento en este caso habilidades básicas actividad física tenemos por tanto en las escuelas en los clubes en los lugares en los que trabajemos un papel muy importante a desarrollar y una responsabilidad también a la hora de enseñar eso ¿de acuerdo? ahí me planteo una primera cuestión y es ¿qué tipo de licenciados queremos? ¿queremos unos licenciados que sean aquellos que repiten lo mismo que han recibido y sean meros transmisores de algo que muchas veces queda caduco en el tiempo? ¿o queremos dar herramientas y queremos generar licenciados que vayan y con lo que han recibido avancen y produzcan algo nuevo y mejor de lo que existía? yo me quedo con los segundos cada uno elija lo que quiere yo le pregunto a mis estudiantes a veces sobre cuestiones y algunos están como acostumbrados a memorizar y quieren memorizar y quieren reproducir quieren tener un texto que lean memoricen y reproduzcan y a mi desde luego eso no me da resultado porque luego cuando van a aplicar cosas en un ámbito profesional pues no tienen la misma solución les pregunto para relacionar conceptos y muchas veces tienen dificultades para relacionar conceptos entonces ahí es donde está para mi la clave de esta parte de la enseñanza entiendo que no soy experto en enseñanza por tanto tampoco les voy a poder hablar mucho desde la perspectiva teórica y más a salud y mi experiencia en los 40 por otro lado quería hablarles del concepto de educación que yo entiendo realmente como una serie de herramientas que vamos a tener justamente para potenciar lo que aprendemos lo que enseñamos en definitiva y conectándolo con el término que les hablaba anteriormente en ese sentido nosotros como enseñantes podemos mostrar enseñar transmitir una información y tener algunos licenciados que sean muy capaces que tengan grandes conocimientos pero si no tienen educación si no tienen educación realmente tengo mis dudas de que van a ser capaces de hacer cosas que verdaderamente sirvan a la sociedad y cosas que verdaderamente provoquen avance me parece que es un importante papel también el que juega la educación y al final esos licenciados y licenciadas van a estar también con jóvenes con adultos con adultos mayores etcétera y también van a tener una labor de educación que va más allá de como les decía del contenido como tal ¿de acuerdo? por último bueno por último dentro de este primer apartado les quería hablar del concepto entrenamiento y realmente preguntar hacer una pregunta de si dentro del entrenamiento podemos enseñar y educar si en el ámbito del entrenamiento podemos enseñar y educar para definir el entrenamiento me voy a recurrir más bien a lo que no es o lo que se piensa que es y que no es la gente muchas veces piensa que es aquello que hacen los deportistas de alto nivel de alto rendimiento para preparar las competencias y nada más es poder la realidad aparte de eso es algo que hace cualquier otra persona que quiera en definitiva modificar algunas condiciones que tiene especialmente como digo el entrenamiento físico pues componente físico en definitiva ¿de acuerdo? y y si tenemos un papel importante estamos presentes al final cuando entrenamos como gente al final entrenamos a gente y ese papel también lo tenemos que tener presente a la hora de entender que vamos a enseñar no solo cuestiones técnicas sino también educar yo sin duda en todos los años que he estado con los deportistas les he insistido y les he recordado que lo más importante son las experiencias que estaban ganando y para mí es un orgullo poder decir que muchos de ellos están cursando el doctorado que tienen están trabajando en algunos lugares bastante buenos etc. para mí es mayor orgullo que cualquier marca o medalla que hayan logrado en ese tiempo sinceramente y lo que más me enorgullece sin duda es que de vez en cuando de repente me manden un mensaje para preguntarme el comentario y eso como les digo no es nada que tenga que ver con la técnica de salto alto o con la de favorita que tenemos ahí a esos chiquitos además entre las dos atletas especialmente los deportes individuales se genera una relación que requiere de un apoyo emocional importante y que influye sobre aspectos motivacionales que no solo tiene que ver en aspectos psicológicos que no me voy a meter porque no soy experto que van a servirle para rendir mejor en el deporte sino que también en la vida les van a dar soluciones y esto pasado unos años después de que algunos de esos deportistas pasase por mis manos pues me lo me lo reconocen y lo valoran con lo cual también me alegra bastante que lo puedan ver con otra madurez distinta que tenía en ese momento el deportista es a veces bueno pues deportista de alto nivel especialmente es como tachado o mirado de una forma inadecuada y el deportista de alto nivel tiene un afán por mejorar constante algo que es muy bueno para nuestra sociedad querer mejorar es muy bueno en definitiva entonces cualquier cosa que le demos cualquier ayuda que le ofrecemos incluso a veces solo que necesitan hablar o expresar sus emociones ya es más que suficiente y les aseguro que más allá de lo que podemos ver en televisión o deportistas especialmente de algún deporte en el que se ganan miles y miles de dólares pues el resto que son la mayoría pues sinceramente son un poco de aprendizaje y de educación muy importante no quería pasar la ocasión para comentar por ejemplo uno de los programas que teníamos allá en el que trabajaba con deportistas jóvenes dentro de un centro de clenificación dentro de ese programa de clenificación los deportistas venían de la localidad donde estudiaban a vivir en ese centro había una residencia de deportistas y el criterio para entrar aparte del mérito deportivo porque claro si no tenían cierto nivel deportivo era también que tuviesen los requisitos para superar cursos es decir promocionar académicamente ese era el requisito para entrar y el requisito para mantenerse año a año entonces ellos tenían horas de estudio en los que al principio nos costaba bastante hacérselos ver porque en sus casas no tenían ese seguimiento con unos tutores que tenían unas horas obligatorias de estudio acudían y nos permitió generar que unos hábitos estupendos de estudio que han perdurado durante mucho tiempo muchos de ellos todavía siguen estudiando algunos que venían con unas calificaciones bastante malas entonces creo que no está el hecho de enseñar y educar a través del entrenamiento o del deporte algo solo natural que se vaya a producir que puede ocurrir sino que también tenemos que tener esa perspectiva y querer generarlo conseguirlo y se puede realmente se puede bueno dicho esto que es lo que he intentado enfocar el concepto los conceptos que se abordaban dentro de esta mesa quiero hablar de algo que atraviesa a los tres conceptos y que de alguna manera está también presente en el encuentro este que estamos acá la investigación y la investigación muchas veces en esta casa y sí diálogos que tengo con muchos colegas pues se entiende de unas maneras muy diversas y al final la investigación es una el método científico la ciencia hay conceptos y cuestiones teóricas yo tampoco me meto pero es importante que de alguna manera hagamos investigación porque a veces nos quedamos parados discutiendo qué es investigación y qué no es y tenemos oportunidades para hacer cosas para avanzar en el conocimiento para crear conocimiento nuevo y no lo hacemos simplemente por estar bastante debatiendo sobre cuestiones y definiciones y conceptos tal vez pues sea necesario en algún momento haya que arrancar con cosas ¿no? y y tomar el tiempo para ello allá en primera nos hemos planteado desarrollar el tema de la investigación para mí era una cosa natural cuando yo llegué llegué en febrero de 2017 bueno pasado un tiempo y conversado con colegas acá bueno de alguna manera voy viendo que no es tan natural para mí lo era venía del otro modelo como les decía pero no es tan natural bien no hay ningún problema vamos a arrancar y vamos a naturalizar lo que no es natural lo que no es nada malo no es malo es algo bueno ¿no? se hace todo el mundo en ese sentido una de las primeras cosas que hemos materializado es la creación de un grupo de investigación un grupo de estudios que lo hemos organizado en la CSIC para que de alguna manera tenga un respaldo y no sea esto una cosa así pasajera y como entre amigos y no vamos a hacer las cosas bien porque me parece que hay formas de hacer las cosas bien y se pueden hacer las cosas bien y ahí bueno son todos los que están no están todos los que son pero bueno miembros del grupo que está con ganas gente que está queriendo aprender y avanzar y bueno son estudiantes de la carrera estudiantes que están en el tercer curso todavía pero que si siguen manteniendo esas ganas desde luego vamos a poder hacer cosas que me parece que pueden ser bastante interesantes de hecho algunas no han sido luego de los comentarios para mí era fundamental el tema de los recursos humanos porque solo no podemos llegar a ningún sitio pero llegaremos podemos llegar a ningún sitio pero acompañado podemos llegar mucho más lejos entonces otro de los aspectos importantes era la parte material obviamente tiene que respaldar esa parte humana ese tipo humano y es la creación de un laboratorio en este caso el laboratorio de investigación análisis del ambiente humano que le invito que vayan a conocer a Rivera y que bueno no sin esfuerzo como siempre obviamente hemos desarrollado ya lo tenemos en el nuevo campus educativo binacional que tenemos en Rivera y en el que bueno pues hemos ido sumándole algunas cositas algunos equipamientos algunos equipamientos que son de los pocos que hay en todo Uruguay algunos equipamientos que son de vanguardia a nivel mundial con la idea en definitiva de poder avanzar en el conocimiento esa es la idea que tenemos y eso es lo que queremos desarrollar ya hemos empezado a hacer algunas cosas uno de los proyectos por ejemplo en el que estamos involucrados se llama Global Matrix es un proyecto en el que se pretende reportar información acerca de la práctica de actividad física en niños y adolescentes en todo el mundo y en el que nosotros en Uruguay justamente estamos tratando de hacer un proyecto con Uruguay mañana a las 11 les invito a que vean la presentación de nuestro compañero Enrique Pintol que justamente va a hablar de los resultados que hemos alcanzado con este proyecto y en el que lo vais a estar desarrollando y que hay algunas cosas más que se irán presentando en adelante Otra de las cosas que hemos podido ir haciendo ante la ausencia de información en la literatura científica y en la literatura científica uruguaya pues hemos podido ir reportando alguna información como en esta acerca de datos epidemiológicos de la realidad física en el tiempo de ocio en la población adulta uruguaya y que aunque parezca una cosa más o menos obvia algo que en muchos países probablemente lleve desde los años 90 investigado o publicado y que ahora lo que estén haciendo es analizar las tendencias cómo ha ido evolucionando eso acá no había entonces si no había en algún momento tiene que haber porque si queremos plantear políticas para que se modifiquen las cosas tenemos que saber cómo están las cosas y a veces queremos me da la sensación y me digo he revisado un montón de proyectos para construcción de cargos proyectos para condicional de investigación proyectos de miles de cosas y a veces parece y da la sensación de que queremos ir como a conseguir la vacuna contra el SINA sin haber pasado antes por conseguir un remedio para el constipado entonces hay que empezar a pensar que capaz que el constipado que es algo más este me estoy metiendo un campo que no es el correcto pero bueno entiendan el SINI quizá el constipado es mucho más fácil y menos funtoso de curar que el saludo que también es importante pero probablemente los pasos que debemos curando el constipado nos sirven para curar lo otro también ahora les voy a hablar de los desafíos que se nos presentan y bueno con esto voy a ir terminando para tranquilidad de todos especialmente de mi modera y no es fácil no es fácil avanzar ustedes lo saben a mi no me asustan los retos desde luego los desafíos me parece que si estoy en Rivera y esto no es algo con connotación negativa sino todo lo contrario es porque me gustan esos desafíos y bueno esa fue un poco la motivación que tuve para venir aquí alguna de esas barreras por ejemplo es un comité de ética yo llegué al SES como les dije en el 2017 y lo primero que planteé fue bueno vamos a presentar un proyecto al comité de ética para que nos diga si lo que vamos a hacer lo que queremos hacer cumple con una serie de digamos premisas de ética y de la ética y atención a las personas porque estamos hablando de personas que vayan a participar los estudios no había bueno lo entiendo y claro esto nos lleva a tener que recurrir a otros comités de ética que no entienden las cosas de la misma manera que las entendemos nosotros entonces por tanto este es un desafío importante me parece para el ISEF para el campo de la educación física y para seguir construyendo y creando conocimiento en nuestra área se habla ayer Abriela habló un poco ¿no? de la actividad física como regulator y factor importante de prevención pero al final este es un campo importante en el que mueren muchas personas al año en todo el mundo por la falta de actividad física o por el comportamiento sedentario en el cual podemos trabajar perfectamente con capacitación suficiente para ello y es un campo que en otros países ha estado en lucha realmente es eso en lucha entre diferentes colectivos gremiales y que finalmente bueno se ha encontrado un cierto consenso entre especialmente el área más de la salud biológica que utiliza la medicina y la terapia y el área de la ciencia de la actividad y el deporte a mi me parece que habiendo gente interesada en ocupar este espacio capacitada con la base y que probablemente además con un poco grado etcétera pudiese avanzar en este campo podría aportar mucho y lo mismo al trabajo interdisciplinario como les decía gente de otras áreas conseguir grandes resultados con ello pero hay que creerlo hay que creerlo bueno esto simplemente para hacer una especie de simil con lo que serían los tratamientos o los remedios médicos y que nosotras al final la duración de un tratamiento la denominamos volumen la cantidad de beneficio activo que tiene ese remedio la denominamos intensidad y al final hay un efecto sobre la persona y es lo que deseamos buscarnos sabemos que hay un montón de enfermedades crónicas no transmisibles justamente que pueden realmente ser prevenidas en base a la actividad física tenemos ahí una herramienta sobre la que nosotros tenemos unos conceptos y unos conocimientos básicos muy importantes y sobre los que podemos aportar muchas cosas solamente animo a que quien esté interesado o interesada pues luche por estar ocupando este espacio que tenemos en este momento un poco en el aire importante decía que es prevenir porque cuando entramos en patologías cuando entramos con personas que tienen ya enfermedades esto ha sido todavía una lucha mucho más importante en otros países como decía en el caso de España cuando entramos con gente con patologías con patologías etcétera ahí sí que tenemos una resistencia por el área médica muy importante pero además ojo normal ¿alguno de ustedes adentraría así alegremente en la licenciatura a hacer ejercicio físico con recuperados de infarto cardíaco? probablemente no ¿verdad? bueno pues justamente yo tampoco quiero yo lo que quiero es que un médico venga conmigo entre los dos que tenemos el programa de ejercicio ¿de acuerdo? y probablemente el médico también quiera lo que pasa es que hay que hacérselo ver también así y hay que hacerle ver que tenemos la capacidad para poder hacerlo porque si cuando nos hablan de fisioterapia que es una materia de la cara ¿verdad? o fisioterapia en el ejercicio no sabemos contestar entonces ahí ya estamos dando nuestras respuestas sí estoy terminando hay infinidad de herramientas tenemos un desafío enorme en Uruguay con esto tenemos la posibilidad de todas estas que al fin y al cabo son tendencias mundiales ver cómo se puede implementar en Uruguay en definitiva a veces pensamos que innovar es simplemente crear una cosa que no existía mira no había twitter el que lo inventa ah ya fabuloso no es que hacer mejor lo que ya hacemos es innovar es mejorar simplemente si hay determinados programas determinadas estrategias no se están implementando todavía implementémoslas porque también esto tiene que ver con una cuestión de carácter holístico de carácter global es decir la cultura del país el fumo la gente ve este tipo de cosas pues tiene mucho que ver con cómo podemos implementarlas y tal vez el entrenamiento tecnológico de alta intensidad que ya vamos conociendo unos grandes y beneficiosos efectos que tiene pues probablemente a lo mejor en Uruguay no sea posible implementarlo como tal o ejecutarlo con alternativas y eso es investigar y eso es generar conocimientos para mi un reto también es poder implementar cosas que ya desarrollaste me gusta hablar de algunas cosas me gusta realmente hablar de las cosas que he hecho a veces si no parece como que vengo a contar cosas de otras personas y bueno está bien pero con lo que uno hace tiene desde luego me parece mucha más credibilidad y mucha más mucho más respaldo para poder decir con firmeza lo que hace en este sentido en los últimos años hemos desarrollado algunos trabajos desde España antes de venir para acá que ahora están viendo la luz entiendan que los trabajos de carácter científico si se quieren hacer bien no se hacen un día y se publican al otro creo que algunas personas saben de lo que estoy hablando y esto nos lleva un tiempo hay cosas que se pueden hacer acá y es otro de los retos o desafíos importantes que tengo que de alguna manera ya se están concretando que bueno espero que en breve se puedan ir materializando y que las podamos ver tocar leer sobre todo leer porque lo que hacemos ¿de acuerdo? bueno algunos de los estudios en este caso son publicaciones en relación a un proyecto en el que se aplicaba un entrenamiento interválico de alta intensidad en hipoxia nanobárica recuerden la hipoxia como la baja presión de oxígeno que dificulta la adaptación de oxígeno y que lo realizaban mujeres con sobrepeso y obesidad y bueno nos han dado resultados interesantes capaz que lo aplicamos en Uruguay y obtienen mejores resultados o no entonces hay muchas cosas para hacer y que habiéndolas hechas ya anteriormente pues me parece que es mucho más fácil poderlas aplicar a continuación ¿no? si ya por este termino es justamente después de de todo esto cuatro cuestiones claves simplemente para que se lleven como recordatorio de todo esto primero que decía al inicio a mi me parece que la enseñanza nos permite transmitir conocimiento la educación potencia las capacidades de quien transmite el conocimiento el entrenamiento nos permite enseñar y educar y por último la investigación nos capacita para tener un buen desempeño profesional y académico yo digo una cosa que lo he debatido con colegas también el tema de publicar artículos no publicar artículos lleva mucho tiempo no lleva tiempo le quitas tiempo a la docencia se la quitas a otro no sé qué miren cuando se publica un artículo científico bien porque hay muchos que se publican mal y hay que distinguirlos lleva un trabajo de lectura muy profundo en el tema entonces si nosotros queremos enseñar algo haber leído con profundidad un tema nos facilita enseñar les invito a que vengan a nuestra frontera nuestra frontera no es un problema es todo una virtud y allá le esperamos para recibirles y bueno pues mostrarles lo que estamos haciendo y bueno cualquier cosa que le podamos ayudar también serán bienvenidos ¿de acuerdo? muchas gracias y bien antes de pasar a las preguntas les diré que vamos a estar no por ahí en el programa así que vamos a cerrar nos vamos a ir hasta en el horario antes de pasar al resultado uno es para mañana para recordar que aquí en la sala de actos en 4 y media va a ver la presentación de la democratización de educación superior políticas actores instituciones de cargo de estudio Cecilia y niña natural segundo el cuarto currículo discurso un análisis de política y educación institucional coordinadora paulio de unión circo el arte y los artistas sincenses en la contemporaneidad miro y alonso deporte y sociedad encontrando el futuro de los estudios sociales y nacionales sobre el deporte con que se enamora coordinador brasileño liberal de los años luna al golpe 2016 marcelo paulio de metros eso va a ser mañana a las cuatro y media aquí en el salón de aro para ahora cuando termine ahora la ronda de preguntas leo textual a continuación a continuación se invita a participar o sea no a continuación sino a cuando se invita a participar en el salón de los espejos del cierre del segundo festival latinoamericano de prácticas corporales transcurrido entre el lunes y miércoles esta semana organizado por la Universidad Federal de Santa Catarina y el ICER en el marco del departamento de prácticas corporales se presentaron un espacio de intercambio cultural entre una práctica cultural de Brasil cariño y una de cual cariño o sea una de menos terminemos en los 20 minutos y en los 20 minutos se marcha a la tarde de los 20 minutos ok bien en función de la dinámica la gente seguimos la de ayer dos o tres preguntas las reunimos las pasamos y empezamos por esta por este sector tres y después pasamos a la segunda ronda uno y hola buenas bien voy a hacer la pregunta a Javier pero con una contextualización digamos que tiene que ver con las características de la universidad latinoamericana en la que estamos que tiene que ver con el co-governo con la autonomía y cómo con ese co-governo y esa autonomía decidimos traer extranjeros con el programa de la educación extranjera de científicos extranjeros como se llama el Javier es un área más biológica por así decirlo es un área poco explotada y fue ese mismo que hice que a veces se lo califica de muy educativo o muy de balanceado que decidió también traer a otros investigadores del talante de Javier mi pregunta más allá de la sensación tuya como no sé si es un compañero en la universidad uruguaya con esto lo que lo que me dijo gobierno es ¿qué te encontraste en relación a algo que capaz que es exótico para la universidad de Panuel que es la extinción universitaria porque si bien la ponencia era sobre la enseñanza es el taller de entrenamiento a la investigación ¿cómo esa relación con la extinción la has manejado o como has sabido aprender este paso porque es algo extraño insertar esa extinción universitaria en esas perspectivas diferentes en relación a la investigación y a la enseñanza muchas gracias muchas gracias por las presentaciones primero que nada felicitar a Javier por el tema que me parece muy importante para el CEP y después una pregunta para el CEP ¿cuál es la importancia práctica de limitar el campo de educación física en investigación de la universidad física pensando también en cómo muchas escuelas de educación física alrededor del mundo no se plantea tanto esto y no bien solo investigan y abren un nuevo laboratorio que es fisiología de la educación física y esas instituciones en la universidad y es decir que o sea están al mismo nivel de cualquier universidad en la facultad de medicina y se publican en la universidad muy religiosa cual es si dentro de esos modelos funciona perfectamente la limitación dentro de este paradigma que estás hablando ¿cuál es la importancia práctica de limitar el campo? Gracias Bueno, también me voy a agradecer a las dos presentaciones a Javier aprovecho también para decir antes de hacer la pregunta que tenemos en vivo y listo que Jaison va a estar recibiendo tres meses en el video trabajando con nosotros para escribir una información de varias cosas la pregunta es la siguiente para los dos para Javier y para Jaison teniendo en cuenta la relación entre ciencia y técnica entre teoría y práctica y entre campos académicos y campos profesional en los tres niveles digamos en sus formas ¿cómo entienden ustedes la lista de disciplina? ¿o qué querría decir de disciplina? gracias ¿no? gracias organizar, asociar. Bueno, el hecho de que este no sea un problema para otras escuelas o otras tradiciones de formación en la educación física mundo afora, o sea, se preguntar ¿qué es pesquisa en la educación física? No significa necesariamente que este problema es un problema localizado o problema exótico nesse sentido de que algo raro embora possa ser também não estou dizendo isso o fato é que de alguma maneira se nós não nos perguntamos quais são os contornos que nos permitem circunscrever uma pesquisa em educação física isso tem efeitos práticos imediatos por exemplo na distribuição de recursos materiais que são sempre escassos por exemplo de financiamento para pesquisa você imagina um edital um chamado em que tem uma linha de financiamento para pesquisa dentro da ação física e alguém propõe uma investigação sobre temas ou problemas ou tradições que não estão diretamente vinculadas a essa área e discutem esses recursos com pessoas que supostamente estão mais enraizadas dentro desse campo e por uma questão por exemplo de pontuação de currículo de avaliação do trabalho ele pode receber esses recursos em contrapartida que aqueles que supostamente fariam uma pesquisa aliás de educação de educação física não receberiam então aqui nós já temos um problema de natureza prática que é como a gente distribui os recursos materiais dentro de um campo de investigação vou lhe dar um outro exemplo prático eu submeti logo cheguei no departamento de educação física da universidade federal que se obriga um projeto de investigação para orientar alunos de iniciação científica o projeto foi reprovado havia razões bem fundamentadas para a reprovação do projeto mas o principal argumento era que aquilo não era uma pesquisa de educação física a começar pelo título era basicamente uma das objeções pelo título do projeto que não dizia respeito a nada de educação física segundo o avalador do projeto então vejam aqui tem dois exemplos práticos que mostram a importância da necessidade da discussão dessa natureza mas para além disso evidentemente me parece que há também se a gente se a gente não se interroga sobre o que faz se a gente simplesmente se vincula a alguma tradição sem questioná-la sem interrogá-la há possibilidade de nós produzirmos transformações modificações ou ampliações das possibilidades de investigação nessa área se restringir se eu de alguma maneira digo de antemão que é uma pesquisa ou que não é uma pesquisa em educação física que impactos isso tem sobre a possibilidade de ampliação de renovação ou de transformação desse campo de investigação você vê fazer pesquisa em medicina será sempre a mesma coisa sempre ou em educação física será sempre a mesma coisa ou em sociologia há mudanças que se produzem como essas mudanças se produzem em grande medida por meio de reflexões da natureza epistemológica nem parece então por isso eu diria que tem um caráter pragmático também para esse tipo de interrogação e de reflexão não sei se era mais ou menos isso que interessaria ouvir em relação ao Balmach o que seria interdisciplinar nesse caso considerando essas constantes subdivisões problemas que não por acaso são sempre três de modo geral sempre três isso é uma pergunta que nós deveríamos nos fazer são três os tipos de poder são três as relações que se estabeleceram aqui assim como na mesma de ontem uma observação paralela curiosa nesse caso mas eu 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 pensava uma vez pensava no sentido de que todo esforço que se construiu dentro da lógica de organização desenvolvimento da ciência moderna foi por estabelecer essas fronteiras que marcam as disciplinas e que de alguma maneira constroem lógicas para pensar os objetos é um exemplo apenas corpo para a biologia para a história e para a física designam coisas completamente distintas certo quando um físico fala de corpo ele está falando daquilo que ocupa lugar no espaço certo como um historiador fala de corpo dependendo da corrente historiográfica a qual ele se vincula ele está nomeando esse objeto de uma outra maneira certo então qual é a possibilidade que nós temos de alguma forma de olharmos interdisciplinarmente para um objeto para um objeto eu diria que talvez não é possível mas para um fenômeno pensando um pouco nessa distinção sim parece possível e aí eu agregaria essa dimensão interdisciplinar me parece que para a formação profissional a interdisciplinar interdisciplinaridade é pré-requisita agora para o desenvolvimento investigativo para a investigação me parece que há um elemento de impossibilidade aqui e que mais bem talvez precisamos trabalhar na construção de aprofundamentos dos nossos conhecimentos sobre as lógicas disciplinares do que propriamente digamos assim privilegiar uma lógica abarcadora generalista e que desconsidera a lógica própria daquele objeto de investigação mas isso também não resolve o nosso problema porque é possível que muitas vezes estejamos sobre o mesmo teto como aqui estamos estejamos sobre o mesmo departamento falemos coisas que sequer compreendemos o que o outro está dizendo se passa isso durante a mim assim como os colegas que disseram que o título da pesquisa que eu submeti ao projeto de investigação não tinha nada a ver com meditação física eu comprei um trabalho dos colegas de treinamento esportivo também ignoro solenemente muitas coisas e como fazemos para podermos construir isso que eu chamei de uma de ao menos uma cultura se não dialogamos se quando falamos nomeamos coisas completamente distintas não sei um pouco por aí para não apoiar a tua fala boa começando com a pergunta da extensão quero dizer que me alegra muito que me hague essa pergunta não quise incluir o tema da extensão aqui por vários motivos também por não ampliar a cerda da charla me ha costado un poco entender el concepto de extensión que al menos acá, en lo de Lara, ve desarrollándose pero creo que ya lo he entendido mejor y creo que con mi comprensión del concepto discrepo de cómo lo entienden otras personas no es ninguna connotación negativa, mucho menos en España, en la Universidad de Estadual había un vicerrectorado de extensión universitaria por tanto, cuando me hablaba de extensión acá bueno, empecé a pensar en lo que era extensión universitaria allá y es justamente ese vicerrectorado que aúna diferentes grupos, actividades, etc el aula de danza, el coro de la universidad, etc todo eso está abierto a la sociedad hacen cosas para la sociedad o hacen cosas para la sociedad el coro va a eventos, etc y yo lo empecé a entender así acá pero luego me di cuenta de que no que acá es toda la universidad la que se presta a la sociedad para, digamos, de alguna manera devolver lo que le está dando, ¿no? a la universidad gratuita pero he hablado con gente que tiene bastante más experiencia en investigación y extensión que yo y demás de Latinoamérica y realmente me hablan de que la extensión debería ser el último paso del proceso el último paso no significa que sea el peor, ni mal, ni nada por el estilo sino que transcurrido el camino de formarse a través de la enseñanza, ¿no? en una de las funciones universitarias investigar para avanzar promover todos esos conocimientos generados nuevos aplicarlos a través de la extensión que además no deja de ser un aspecto de retroalimentación de la investigación porque la propia extensión nos va a permitir ver cómo la implementación de esos programas son de base a cabo y por tanto genera una información muy interesante para poder avanzar y mejorar esos programas en definitiva, ¿no? y además yo lo entiendo como algo que se interconecta de hecho, yo lo digo muchas veces que el laboratorio como tal está creado con ese fin con el fin de abarcar las tres funciones universitarias ahí habíamos alguna imagen nuestros estudiantes haciendo prácticas en el laboratorio todavía no hemos podido implementar mucho mucho menos de lo que me gustaría nuestros estudiantes pudiendo desarrollar investigación y pudiendo también desarrollar emociones de extensión pero acá veo que muchas veces se empieza por la extensión se plantea como vamos a la sociedad ya sin saber brevemente cómo eso ha funcionado así, alegremente como si no vamos a la guerra sin armas ninguna, ¿no? ¿verdad? entonces un poco es la cosa que yo veo ahí y bueno estamos colaborando en algunos proyectos de extensión y él lo sabe pero quiero abrirlo que me parece que en la investigación en estos proyectos de extensión hay una cuestión muy importante que va a aportar en la metodología porque la extensión bueno, extensión no cualquier proyecto que llevamos a cabo que no tiene un componente científico claro, hablo de método científico detrás pues no garantiza un control de las variantes se pone en marcha las cosas y bueno luego los chiquines de la escuela de fútbol se lo pasan genial sí, pero ¿ha sido por el fútbol? ¿ha sido por el grupito que se ha juntado? ¿ha sido por el grupo que se ha juntado? ¿ha sido por el grupo que se ha juntado antes? ¿ha sido? no lo hemos medido entonces no podemos decir que ha sido el fútbol igual si le ponemos ambos también hubiese sido me explico entonces lo que me parece que puede estar aportando como interesante a la extensión y como yo lo veo es justamente esa duda metodológica el control de las variables etc, etc que puede hacer una extensión de más calidad a mi opinión y luego conectando con la otra pregunta la interdisciplina me parece que justamente la extensión es un espacio en el que puede o no puede tiene cabida la interdisciplina que la entiendo como diferentes miradores sobre ambos en definitiva el problema es que cuando vemos totalmente de manera totalmente distinta el cuerpo acá en esta casa para no irnos afuera para no irnos a lo físico y los otros que obviamente lo cuidar de manera distinta cuando lo vemos de manera distinta pero queremos que la única manera en la que se vea en la nuestra entonces no hay diálogo ninguno para poder llegar a mejorar aquello que tenemos delante el cuerpo o lo que se hace con el cuerpo por tanto me parece que justamente una cosa bastante importante es poder poner esas miradas en conjunto para desarrollar cosas interesantes yo tengo experiencia en eso estamos desarrollando un proyecto de observatorio del fútbol infantil que es financiado por la Concesión de Extensión y Identidad en el Medio y que tenemos debates bastante intensos lo hago público para que no quede solo la interna bastante intensos pero con la alegría por mi parte por lo menos y entiendo que los demás también de que está aportando y que está ayudando a que justamente esa diferente mirada sobre lo mismo que tenemos delante haga que tenga un proyecto mucho mejor la idea yo también me había anotado preguntas pero la idea es hacer una última ronda porque si no nos agradecemos la prioridad de la pregunta y la prioridad de la respuesta así que la parte más disfrutada son las pausas siempre una pausa para ir a entonces hacemos ¿quiénes son los que querían? porque creo que ahí también había en Céspedia bueno entonces hacemos son cuatro entonces hacemos cuatro y pasamos cuatro cuatro bueno entonces muy bien para Javier una pregunta y una una pregunta en el sentido de la duda en tu exposición POMPAN ha intentado varias veces de distintas maneras que una de las investigaciones en ciertos temas que están en Uruguay o en el centro de los Estados Unidos en ciertos temas porque eso está haciendo de todo bien y demás un subtexto permanente en esta exposición te referís específicamente a la investigación en el área en que vos te ocupas digamos de paz cultural y visible y más te referís por ejemplo al cambiar al estudio de diseños culturales y demás pensando en el 17º encuentro educación física entonces resultaba raro escucharme en la universidad que está en tierra arrasada sino que por las cosas que he escuchado y por lo que no lo puedo sacar también decía que yo no soy un especialista de educación física porque tengo otra formación pero me sorprendió mucho el subtexto probablemente de su presentación específicamente que no disciplina una de las áreas en la que puede manifestarse la educación física pero no la única o si se tiene la educación física y por lo que es el centro y eso me da la fecha y un poco una pregunta relacionada lo que decía el compañero le damos un poco la misma pregunta pero no para eso sino para la joven me cuesta también entender como el sentido práctico en el sentido de la práctica específico de investigación si no tiene una reflexión profunda sobre las visiones curriculares o sobre con su forma o técnico en handball en bolet etc. en Uruguay porque esas mejoras en el emprendimiento que lo puede hacer en el deporte o esas mejoras en la práctica en la enseñanza en la educación física no se pueden hacer en el vacío y ir ahí como sin arma preferiblemente si uno no piensa cómo se forman cómo son las visiones curriculares ahí había toda una dimensión de la implicación que sería mucho más fundamental que lo que me parece en aparecer en el texto probablemente yo no lo haya entendido digamos que en eso haya un siglo pero si no no consigo entender la actividad práctica de algo que produce conocimiento sin duda permite el desarrollo de la carrera de la investigación personal o un par y de la laboratoria y de la institucionalización de la investigación pero no parece tener más o menos las prácticas en el centro enfático en la manera en que se enseña la educación física si no guía con cómo se enseña la educación física y al mismo tiempo explica cierta lógica si uno cree que en el punto está más subjetivo de una manera o sea el proceso es idéntico a seguir más el sujeto que el objeto cuando vos planteabas justamente lo contrario es la realidad del objeto y si entonces insisto como pregunta si con certeza entidad nos obliga a plantearnos una serie de preguntas que son complejas cuando podemos preguntarnos más ¿cuál es el objetivo profesional con la educación? ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es el objetivo? en un momento tan difícil inclusive dentro de la área académica mas no solo en que todas las cuestiones que son tratadas de tirar de un contexto histórico de un contexto social esas dualidades presentadas por ti son tomadas por nosotros profesores de universidades brasileiras que defendemos una universidad pública gratuita de igualdad como contradicciones que dialeticamente precisan ser aproximadas para que haja um funcionamento do ensino da pesquisa e da extensão e principalmente em termos de ensino pesquisa e extensão temos uma luta e que é uma conquista histórica dos professores de aproximação desses três e inclusive um tratamento como princípio do tripé da nossa universidade pública brasileira e a diáloga nesse sentido e da fala do Jason eu concordo com uma porção dela uma porção dos autores explícitos e dos impristos outros discordam mas eu gostaria de enxergar um pouquinho contigo no Brasil nós temos também uma luta que é histórica que é por uma formação universitária de um currículo ampliado e não um currículo dividido entre bacharelado e licenciatura que foi uma derrota que nós tivemos em 2004 então quando tu tratas o professor para o professor de escola e o treinador para o treinador esportivo me inquieta porque faz parte desse processo e reafirma essa derrota histórica que nós tivemos lá em 2004 gostaria que tu comentasse um pouco sobre isso breve para já eu pensava que ia haver outra outra ronda e em função de que contestadas por aí tinha outra pergunta vou fazer as dúvidas porque não vai haver outras não entendi bem mas seguramente por problemas de idioma a referência a definição física como tecnologia e como tecnociência não entendi se era uma ironia se era uma ironia se era um modo circunstancial em que estamos tratando a educação física ou se era uma coisa mais ontológica se quer mais do ser da educação e depois em geral um pouco para os três talvez uma sensação mas vou transformar em pergunta não estamos debatindo algo que que de algum modo a mim por menos me refere como ao renascimento o problema de qual a ciência galileana saiu por a vía de unidade estamos volvendo a discutir como uma diversidade que de algum modo a ciência clásica e depois a moderna que a Einstein ha resuelto por a vía de la unidade inclusive por exemplo con a busca de uma teoria M física ou com a busca de uma unidade teórica que permita por outro lado trabalhar toda a diversidade efectiva das práticas reales por momentos quisiera saber se essa é se tira essa sensação se não estamos em um momento de tratamento demasiado imaginário demasiado fenomenico de todos os problemas que aquejan a a a a educación física corporal ciencias del deporte pongan de nombra que 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 quiera que se se pero tengo como la sensación de que no podemos pasar de um cierto nivel imaginário fenomenico que nos lleva todo el tiempo a querer abarcar todo de esta manera y no tratar de hacer reducciones lógicas que nos lleven a dominar ese campo pero es una pregunta pasen por arriba no se quiera seguir gracias bueno Un primer lugar que agradecerles a las asociaciones, a Javier y a Jason. En realidad, es una pregunta que no es mía, pero aprovechando que se está pasando por el streaming y la diferencia, digo, a todo el mundo, ¿no? Y se han llevado preguntas. Hay que claramente que no está habilitado un espacio para eso, pero por eso, por mal, se han llevado preguntas. No, yo era de mi madre, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La pregunta es la siguiente. Dice algo así como que hace más de 15 años, se realizó un encuentro entre el grupo de Ricardo Espesorio y el de Walter Dorati, que después se derivaron una publicación, que es bastante conocida, por lo menos a Carlos Walter, en un campo, en el cual se discutió sobre la crisis de identidad de la educación física. y la pregunta es de alguna forma qué valoración hacen al respecto sobre esa crisis de la identidad de la educación física y si es una preocupación de esa relación que sigue vigente, si todavía actúa lo que se puede seguir pensando en lo que está bien. Gracias. 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 que es que voy a meter a mujeres con obesidad y sobrepeso a hacer ejercicio en un lugar con mucho calor, a ver si les reduce mi hipótesis, pero ¿lo has hecho? No, bueno, no. Pero entonces espérate a hacerlo y me cuentas después. Entonces, eso es uno de los, por ejemplo, los problemas que he identificado. Habría más, pero para no dilatar. Y la aplicación práctica de estos estudios, que realicame de más. A ver, si nosotros hacemos un estudio, por ejemplo, yo que sé, en que en una célula aislada le ponemos calcio para ver cómo responde, la aplicación práctica es cero. Cero. Porque se llama ciencia básica. Y esa ciencia básica lo que nos hace es, a partir de saber cómo una célula responde cuando se le pone calcio, una determinada cantidad de calcio, pues irá más con estudios en los que a los humanos se les dé calcio, o animales.